La verdad que hoy estuve un día bastante cargado. Bueno, últimamente todos estos días estuvimos bien cargados porque entre primero una gran expectativa esta noche que vamos a estar 22.30 a recordarle a la gente ahí en el Festival del Taninero que fue mi primer festival del comienzo de mi carrera como cantante así que hay mucha expectativa, mucha alegría, mucha emoción, mucha adrenalina también compartiendo con grandes músicos que van a estar acompañándome que algunos son ahí justamente de Puerto Tirol otros son de acá de la ciudad de Resistencia así que bueno, estuvimos preparándonos para poder brindarle a la gente un gran show esta noche y después de esta noche ya irnos para la ciudad de Cosquín donde el 15 y el 16 voy a estar representando a Resistencia como solista vocal. Bueno, mis comienzos fueron con mi papá mi papá toca la guitarra pero lo hace de hobby porque le gusta y bueno, yo siempre cuando me iba a verlo lo veía tocar la guitarra a él y hasta que un día me dio curiosidad y me acerqué y bueno, él me enseñó justamente unos temas de Salvador Miqueri que es un gran referente de nuestra música y bueno, ahí empecé a cantar así con seis años tenía en ese momento y bueno, pensé que mi papá fue el que vio algo en mí que dijo, bueno, ¿será que parece que puedo andar para esto? y bueno, ahí empecé a tomar clases de canto con mi profe Nadecha Brizuela que es una gran maestra y bueno, también me seguí preparando después con otro maestro que tengo que es mi maestro actualmente que es Aníbal Ramírez que es de Castelli pero actualmente vive en Tirol que también es mi maestro y me prepara justamente para poder dar estas actuaciones porque siempre digo que nosotros los cantantes nunca tenemos que dejar de estudiar es algo súper importante y después está mi otra actividad aparte del canto que es la danza que bueno, que tengo ahí también mi faceta de bailarina de folclore encima también que justamente encima increíble pero también me estoy yendo a Costín por esas dos razones porque estoy el domingo compito como pareja tradicional en la ciudad de Saspeña así que, y el 15, bueno, ya me toca el solista vocal así que estoy yendo por dobles razones así que bueno, estamos yendo a representar a Saspeña y a Fontana porque bailo en el ballet Bagual Fuentes que es de Fontana de la profesora Andrea Fernández yo después de dos años que como todos sabemos por la pandemia y todas esas cuestiones yo me alejé de la música y me estaba acordando la última vez que estuve en el Festival del Taninero porque cuando me convocó Walter Bordón estaba recordando bueno, ¿cuándo fue la última vez que me presenté en el Festival del Taninero? decía yo y me acordé de esa situación que fue un año los que me conocen saben lo que amo el Festival de Tirol como amo la gente de Puerto Tirol y tengo mi familia y todo y me encanta realmente estar ahí es uno de mis lugares preferidos y bueno, fue un año me acuerdo que no pude estar en el Festival y bueno, me fui a ver el Festival como público pero estaba medio triste porque no podía cantar entonces viste que no es lo mismo ser público me agarró como una especie de angustia y en ese momento estaban por tocar Mario Bofill y Chingoli Bofill que es su hijo y que aprovecho a mandarle un saludo la verdad que un gran colega un gran compañero he tenido la oportunidad de compartir muchas veces con ellos dos y bueno, y tuvieron la generosidad de agarrarme y ahí nomás yo estaba en el público con mi familia mirando el festival ahí con esa melancolía y sé que vieron mi cara de pobrecita de hoyo porque vino Chingoli y me dijo te animas a subir a cantar unos temas pero ya me dice sin ensayo sin nada me dice ya vas a subir a tocar si te animas a cantar me acuerdo me había dicho enero y Puerto Tirol y bueno y nosotros te acompañamos me dice y leo yo no vos me estás jodiendo leo o sea Mario Bofill o sea el ídolo indiscutible en todos lados y encima en Tirol un fanatismo tenemos por Mario Bofill entonces leo yo no vos me estás cargando no en serio te digo me dice dale subite y lo hacemos me dice si vos te animas pero sin ensayo si no si dale le dije yo bueno y ahí nomás me agarré me puso un costado me acuerdo que estaba con la remera imagínate mi fanatismo estaba con la remera de Puerto Tirol en el espectador de taninero tira ni peinada nada todo así nomás y bueno y me invitó a cantar a Mario y me pasó que bueno subí a cantar yo nunca nunca me pasa o sea nunca me pasa que lloro cuando estoy arriba o algo así pero ese día me invita y miro así para un costado lo veo a chingoli miro para el otro lado lo veo a Mario y todos habrán visto cómo es esa generosidad y esa esa simpleza que él tiene que te llega al corazón realmente y él me sonríe y me hace así y bueno y empecé a cantar y cuando empiezo a cantar las tropas de Puerto Tirol se me quiebra la garganta incluso mi mamá mi madrina mis primas mi papá todos llorando por la situación terminé la canción pero llorando por la emoción así que bueno ahí fue la primera vez que lloré en un escenario la gente te mira con esa dulzura que él tiene que te mira como dándote el espacio eso es lo que yo siempre admiro de él porque él no tiene problema nada él te da el espacio él comparte incluso conocimiento con uno así que la verdad es que sí la verdad yo no imagínate no podía creer estuve después bajé y no sé en ese momento no había pandemia le abracé todo le agradecí no sé a ver la verdad que me sentía muy feliz es la sorpresa que tenemos para esta noche es que ella va a estar invitada va a estar cantando conmigo y la verdad que cuando yo se lo planteé a Walter que lo reapoyó porque bueno estamos en esta época que todo cambió que todo cambió para bien y que que justamente antes por ahí para nosotras las mujeres es un poco difícil entrar en este ambiente musical y que ahora cambió todo ahí justamente hay más difusión tenemos más posibilidad de ustedes los medios también que todo el tiempo están ayudándonos y entonces yo entré al Festival del Taninero de invitada así fue que entré mi primera vez de invitada como Gabriel Coco Maruela y esta vez dije yo bueno la verdad que quiero invitar a alguien Aldana es mi prima pero aparte de ser mi prima es una persona que bueno hoy la van a escuchar esta noche tiene una voz dulce hermosa es joven es joven le gusta cantar le gusta nuestra música así que me parece que justamente eso es lo a lo que hay que apuntar ahora y a lo que hay que apoyar digamos a la generación más joven todavía que también está buscando un lugar en estos escenarios importantes va a ser una noche especial porque es la primera vez que vamos a cantar juntas las dos así que también yo creo que va a ser de mucha emoción a la gente que nos conoce a las dos y a ella también desde que es chiquita porque ella vive ahí imagínate así que yo creo que esta noche va a ser una noche hermosa para disfrutar para como yo estaba diciendo para bailar para cantar para llorar porque no así que bueno los esperamos esta noche los esperamos esta noche 22.30 y para los que estén viajando para Cosquín también los espero el 9 ahora el domingo que va a ser la primera la primera pasada y el 15 también con la parte de solista vocal así que bueno los espero para compartir nuestra arte nuestra música nuestra danza bueno ahí en instagram esta noche vamos a estar televisado televisado también y pueden entrar al instagram de Puerto Tirol es chamamé donde vamos a estar pasando toda la previa seguramente y el vivo de cada artista para que para toda la gente que por ahí no puede ir por cualquier cuestión y también mi instagram es sofia casafuz oficial ahí pueden ver también todo lo de esta noche y todas nuestras próximas actuaciones y todo lo que va a ser el viaje a cosquín y todo y también contrataciones o lo que sea me pueden mandar un mensaje privado por mi por mi instagram así que bueno los esperamos y a los que a todos los que puedan esta noche llevar barbijos y alcohol y el carnet de vacunación o también estaban pidiendo el pase sanitario por lo que estaba estaba enterada así que bueno a cuidarnos para poder justamente disfrutar estas cosas que tantos extrañábamos no no